Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1 Bueno, hace un ratito nada más, nuestro compañero Rafael Atencio estaba en el Consejo Deliberante y hablaban acerca de Uber, ¿no? Que ya está disponible desde ayer en nuestra provincia, en La Rioja. Vamos a hablar con Juan Lavaki, que en su momento también hablamos cuando se dio la noticia de que iba a llegar Uber. Bueno, finalmente ha llegado, el exdirector de comunicaciones del Cono Sur de Uber, para que nos comente un poquito, ¿no? Nuevamente al respecto, cuando hablamos de Uber, ¿de qué hablamos? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Juan? Buen día. A Yelen, Andrés y todo el equipo de Feedback los saludan. Muy buenos días a todos. Buen día. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio. Decíamos que usted nos comentaba hace un tiempito que iba a llegar Uber a nuestra provincia, cómo se iban a manejar. Pero bueno, como para despejar dudas al respecto, queríamos hablar nuevamente con usted para que nos comente acerca de esta aplicación y cómo estará funcionando. A ver, efectivamente, desde el día martes ya está disponible la aplicación. Esto lo teníamos trabajando, como bien decías, primero para que la gente pudiera registrarse, presentar la documentación, la gente que estaba interesada en manejar. El día lunes se les envió un correo a todos los que ya estaban en esa situación de poder salir a manejar efectivamente, para avisarles que esta semana ya se iba a estar el camino, que es el día martes. Ahora, muchísima de esa gente quizás estaba pensando en manejar durante las tardes, o los fines de semana, o un día a la semana. Bueno, lo que va a pasar a partir de ahora es, nosotros lo que queremos es ver cómo la gente empieza a salir a manejar, de qué manera, gracias a eso, se puede dar respuesta a la demanda de viajes. Bien, 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 bien. Y ese primer balance, ¿cómo estás? Te saluda, Andrés. Ese primer balance, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Después de cuántos días, más o menos, ya van a entender cuál es el movimiento que se empieza a dibujar en la ciudad? Está buena la pregunta. A ver, lo primero que sucede, en general, son los que adoptan más rápido, más interesados. Entonces, quizás es, por un lado, los que se anotaron primero para manejar, y porque tienen más el cálculo de cuánto tiempo, o sea, ya tuvieron más tiempo para pensar un poco cómo organizarse la dinámica. Entonces, esos son los que queremos que van a hacer primero, y del otro lado, los usuarios, los que seguramente ya hayan usado Google, en otras ciudades, y entonces tienen un poco más idea de para qué momentos los harían, en qué instancia o para qué uso. Entonces, lo que vamos a ver primero es un balance que son los que ya conocen o están más preparados para lo que quieren que sea la experiencia en La Rioja. Y después vamos a ver, a medida que avanza, en cómo ellos van a ir contando la experiencia. O sea, creo que hay una sucesión de etapas que va a ocurrir. Un primer balance, sí, lo podemos hacer de acá, diría dos, tres semanas. Y digo dos, tres semanas, porque la dinámica de fin de semana también es distinta a la de la semana. Quien usa en general el fin de semana quizás está pensando más en poder salir a comer, salir a tomar algo y no tener que volver con el auto, no tener que preocuparse por el tema de tomar y van a hacer, que es algo que es grave y peligroso. Entonces, quien lo usa el fin de semana es para eso quien lo usa más en la semana, puede ser de estar tratando de complicarse menos porque tiene que ir a distintos lugares y no quiere ir espasionando por todos lados con el auto particular. O quiere simplemente poder manejar un poquito más los tiempos y los costos. Porque la aplicación es lo que te da es la oportunidad de conocer de antemano cuánto vas a pagar y cuánto vas a perder. Con respecto a los mails que les han mandado a las personas que ya están habilitadas para salir a manejar, ¿tienes un número estimado de cuántos son los que están habilitados tanto en autos como también en motos? Como en motos, claro. Sí, tenemos los números. Lamentablemente no damos números a los momentos de lanzamiento. O sea, en general esto es cuando ya podemos hablar de una plaza que está un poquito más estabilizado, por lo menos con una tendencia mucho más clara. Estos primeros días no, no vamos a poder dar números, lamentablemente. Bien, ahora te pregunto más puntualmente, ¿tienen también un segmento a donde se pueden inscribir? ¿Quiénes ya sean taxis y remises también se pueden anotar para funcionar como Uber? ¿Tienen taxis y remises también inscriptos y aceptados? Te lo tendría que confirmar. O sea, sí lo podría decirte después, pero la verdad es que no lo tengo confirmado. Así que, pero vuelvo a ustedes, si quieren, después más tarde voy a WhatsApp, así puedo decirles eso, ¿sí o no? Dale, dale, después te lo vamos a consultar y contestando, después lo contamos después de la entrevista no hay problema. Bien, perfecto. Bueno, ayer justamente hablábamos, hablaba yo con algunas personas acerca de la aplicación y muchos no sabían que, por ejemplo, Uber tenía la opción de moto también, ¿no? Esto es un servicio también que brinda la aplicación. ¿Y cuáles son las otras ventajas, en este caso, Juan, que se pueden obtener a través de Uber, de la plataforma? ¿Con moto o en general? No, no, en general, en general. Más allá de que es una opción también la moto, que es algo que nosotros no estamos acostumbrados, bueno, ¿cuáles son las otras ventajas de la plataforma? Mira, te diría, y tratando de resumir, si quieres en algún punto, es lo que te permite hacer la aplicación, y esto es en línea general, es tanto para un usuario como para alguien que está manejando y buscando ganar plata manejando con la aplicación, es que tiene mucha más información a la mano. Y esa información se puede traducir de acuerdo a para qué la uses y cuál sea tu preocupación, se va a traducir en más seguridad, más tranquilidad a la hora de yo estar viajando o que esté viajando un amigo o un familiar, porque yo voy a poder seguir el recorrido, voy a poder compartir automático el recorrido, más control en términos de mi presupuesto, porque yo voy a poder tomar decisiones en cuanto a cómo viajo y en qué momento viajo, viendo de antemano cuánto me cuesta. Y calculando entonces si quiero viajar ahora, porque tengo que llegar, pero voy a gastar un poco más, o prefiero esperar un rato, porque ahí es un momento de alta demanda, voy a esperar un rato a que bajen un poco los precios que están en la aplicación. Entonces, te permite controlar mucho más esa información. Lo otro es, tranquilidad en términos de cuando yo pido un auto y se confirme, cuando yo pido un viaje, mejor dicho, y ese viaje lo pone un conductor, voy a saber quién es el conductor, en qué auto voy a viajar, cómo fue calificado por otros usuarios, con cuántos viajes ya hizo ese conductor. Es un conductor que tiene 5 estrellas de 2 viajes o 5 estrellas de 500 viajes. Bueno, todo eso lo voy a poder saber de antemano y poder controlar mucho más mi experiencia. Bien, y de antemano también, Juan, discúlpame, ¿de antemano también sabes el monto que te va a salir el viaje? Sí, está buenísima la pregunta porque son dos partes que son iguales de ambos lados. Bien. Te permite, a vos como usuario, vos debes saber el monto de antemano. Bien. Exactamente cuánto cuesta el viaje. Para que varíe ese monto en un viaje, tiene que pasar que te tenés que desear un montón o que hubo un embotellamiento, o que si te cayó un árbol enfrente y tenés que esperar 15 minutos a que, bueno, si pasa algo que hace realmente distinto el viaje, ahí puede cambiar el precio, pero si no, no va a cambiar el monto. Y el tema de la tarifa, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Ustedes necesitan que la regule, por ejemplo, el municipio de acá, de nuestra provincia, o cómo se manejan en ese sentido? Para acá, ahí voy a ir, pero te quería contar la otra parte, el tema de que vos conoces el monto como usuario, que es, el conductor, cuando ve el viaje que está ofrecido antes de aceptar, sabe cuánta plata le va a quedar directamente en su bolsillo. Es decir, yo voy a evaluar como conductor el viaje en términos de cuánto tardo, cuántos kilómetros tengo que recorrer, quién es el usuario y cuánto me va a quedar a mí en el bolsillo. Entonces, las dos partes conocen de antemano los términos exactos del servicio. Vamos al punto que me preguntaste recién de los precios y la regulación. No, no hay una regulación, precisamente, no hay una regulación en La Rioja sobre todo lo que es viajes de plataforma. Entonces, no está regulado ninguno de esos aspectos. El precio en general, igual, en ninguna de las regulaciones que hay hoy, en general, toman el tema de precios, precisamente porque una de las ventajas que tiene la plataforma o las plataformas de gran es que, al ser variables los precios, te permite esto de jugar con... O sea, no jugar, vos controlar los términos de cuándo quiero viajar pensando en cuándo me conviene viajar, por tiempo y por plata. Si yo veo que es un momento de altísima demanda y para esperar menos tengo que pagar más, lo que voy a poder tomar es la decisión de hacer todo lo contrario, lo que es, espera un rato y no me voy a preocupar por el tiempo, pero voy a cuidar el bolsillo. Eso es un punto de la tarifa variable. Respecto de cuáles son los componentes y cómo se calcula, que también me lo preguntabas, hay un montón de variables que entran en el precio. Va a variar durante todo el día un precio, por más que vos hagas el mismo viaje siempre. Puede variar porque hay más condiciones. Hay dos que siempre están, obviamente, porque estamos hablando de un viaje que es tiempo y distancia, van a estar presentes y es lógico que si un viaje más largo va a ser claramente distinto a un viaje mucho más corto en términos de precios. Ahora, son más los elementos. Lo que es importante es que siempre van a estar disponibles de antemano para el conductor y para el usuario, eso siempre, y siempre van a poder valer y te va a dar la información, la aplicación de si se está aplicando o no una tarifa dinámica. Es decir, si está subiendo porque es un momento de alta demanda. Bien. Bien, 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 perfecto. Bueno, es otro servicio. Entonces, uno puede elegir, y como puede elegir, entre subirse un colectivo o tomarse un taxi, que va a estar pagando una tarifa diferente, esto también se regula de esa manera. Juan, a ver, esto deben estar acostumbrados, esto suele pasar, creo, y les va a pasar en las ciudades en las que lleguen. Ahora, en este momento, el Consejo de Liberantes de la ciudad de La Rioja están los taxistas haciendo un reclamo, primeramente denunciando la ilegalidad del servicio de Uber, y bueno, después dando un par de pormenores que hacen que, o ellos sostienen, de que esto hace que sea ilegal. Yo ya te lo pregunté cuando hablamos la otra vez. ¿Es legal? ¿Y qué necesitan ustedes para que no los puedan molestar las autoridades y que puedan circular tranquilamente? ¿Por qué Uber puede circular legalmente en el día de hoy? Explícamelo de nuevo, por favor. Dale. Primero voy a una cuestión que sí es legal, o sea, voy a arrancar por ahí, y de hecho es legal y lo hacemos de una manera muy transparente y muy vocales, y somos así abiertos en esto, precisamente porque es legal y porque está todo amparado sobre normas que hoy están clarísimas en toda la Argentina. La Rioja no es la ciudad número uno, y esto no lo digo en términos de que no es prioridad, pero estamos hablando ya de más de 30 ciudades en la Argentina donde hoy está disponible Uber, precisamente porque hay normas a nivel nacional que así lo permiten. Tanto para lo que es materia contractual, que es la base de toda la actividad, porque lo que estoy haciendo yo es, a través de una aplicación poder ofrecer, mejor dicho, solicitar un servicio y un conductor puede tomarlo porque está ofreciendo ese servicio. Y todo se da a través de la aplicación en fracciones de segundo, porque lo que permite es eso, es conectar a dos personas que se están poniendo de acuerdo alrededor de una serie de pautas. Pero también a nivel nacional existen, ante el avance de todo lo que fue el crecimiento de las plataformas, no solo de Uber, las plataformas en general, la superimpedencia del seguro de la nación, o sea, desde el Ejecutivo Nacional, se estableció la manera en que tienen que estar los seguros de plataformas también. Que es un tema súper importante, porque cuando hablamos, si querés, de legalidad, es un aspecto más abstracto que es importante, pero no afecta a mi experiencia puntual de viajar. Sí. Está bien la discusión, pero no afecta. Ahora, seguro sí se afecta a mi experiencia de viajar, porque si pasa algo, quiero saber que estoy protegido y amparado por un seguro. Bueno, desde 2019, que está la regla muy clara de cómo tienen que ser los seguros, y los seguros en el caso de Uber son todos bajo la misma póliza, independientemente de cuál sea la ciudad, cuál sea el producto, cómo se paga, quién lo pagó, no importa nada de eso. El conductor y todas las personas que estén compartiendo el viaje de Uber van a estar bajo una póliza de seguro sur con cobertura de accidentes personales y responsabilidad civil. Y esto lo manda una regulación nacional, de vuelta. O sea, ese... Como para cubrir la primera parte. Sí, ese seguro me cubre, cubre a mi pasajero y también me estaré cubriendo a mi conductor. Sí, correcto. Desde el momento en que un conductor acepta un viaje, es decir, cuando está solo el conductor, pero me está viniendo a buscar a mí, porque ya acordamos que este es mi viaje, el conductor ahí ya está cubierto por accidentes personales y por responsabilidad civil. Es decir, supongamos que choca y no le pasa nada al conductor. Pero en el choque, bueno, no sabemos de quién fue la culpa, a quién tienen que intervenir. Va a intervenir seguro sura. No va a intervenir el seguro particular del conductor. O sea, ya ese es un viaje que cubre Uber. Bien. Y si esto lo mismo ocurre, una vez que yo ya me subí, yo también ya estoy cubierto y el conductor también. Y si yo me subí con un amigo, con mi mujer, con mi hijo, o con un colega, no importa con quién, esa persona también va a estar cubierta por el mismo seguro. Eso es interesante, te lo iba a preguntar justamente a la cuestión de seguridad. Ahora, ante esta pregunta, que debe ser la que más respondes, justamente, el tema de la legalidad, además de la del seguro. ¿Qué pasa hoy si un conductor de Uber acá en La Rioja es parado y a lo mejor detenido por no tener una licencia de taxi y estar prestando un servicio? ¿Qué pasa ante esa confusión o ante ese vacío que se puede generar o ante esa ignorancia de saber que la aplicación está habilitada, como vos explicaste, para funcionar? ¿Qué hace Uber en ese sentido? Bueno, hay dos partes que van a tener que ocurrir necesariamente y no hacen a la experiencia más grande, pero es lo que va a tener que ocurrir. La primera es, el conductor va a tener que reportar lo que sucedió. Es decir, va a tener que reportar que le acaban de, vamos a decir, labrar un acto. Lo va a reportar en la aplicación, va a ir al viaje en el cual ocurrió esto, porque claramente si ocurrió, ocurrió durante un viaje, va a marcar durante un viaje que ocurrió algo. Un equipo de soporte de Uber, ya sea que fue que le habrá un acta o que tuvo que interrumpir el viaje, porque si yo sin hasta no importa, ¿qué? Siempre un equipo de soporte se va a contactar con esa persona y le va a dar el apoyo y asistencia que pueda. Ahora, el camino de ir a protestar una falta, de ir a discutir una falta, lo tiene que hacer necesariamente la persona a la cual se le labró el acta. Y esto no es una cuestión de antipatía o de falta de interés de Uber. Es simplemente que a mí me labran un acta, quien tiene que ir a discutirlo soy yo. Desde ya que se le va a dar todas las herramientas y toda la información que se le pueda pedir para ir a discutir que tiene que, que no es que el acta no le corresponde o que el acta que fue labrado no procede. Pero lo necesariamente lo tiene que hacer el conductor, la persona. Bien. Bien, perfecto. Bueno, para ir sabiendo porque, a ver, yo me estoy imaginando posibles situaciones a partir de este momento y más en una ciudad en la que todavía no está acostumbrado a este tipo de servicios. ¿Qué pasa si el Consejo de Liberantes hoy dice que no pueden circular? Mira, nosotros siempre estamos a disposición de todas las autoridades cuando quieren hacer algún tipo de proceso regulatorio y entender cómo podría funcionar o cómo podría colaborar con alguna problemática si estoy tratando de atender. Siempre vamos a estar a disposición. Si mañana el Consejo de Liberantes empieza un camino así nosotros vamos a estar a disposición. Desde ya que empieza un camino en el cual es ver de qué manera impedir absolutamente que la gente pueda elegir, no, vamos a ser muy vocales al respecto de que creemos que es el camino equivocado. Hoy, solo en Argentina, 30 ciudades nos dan pie y experiencia como para decir que es el camino equivocado. pero sobre todo porque va en contra de los intereses de todas las partes, del usuario que quiere moverse, de la persona que visita La Rioja y está acostumbrada y tiene todas sus preferencias y elige viajar con Uber a donde va. Y también la persona que quiere una oportunidad de ingresos en La Rioja con su auto particular porque tiene 3 horas o necesita complementar el ingreso que ya tiene o tiene 3 horas libres y realmente quiere tener plata como para gastarle en algo que quiere. Y también, y entro en este punto porque es el más importante de todos a la luz de, me comentaban que había una protesta, es también más conveniente para el taxista. Desde febrero en todas las ciudades donde está disponible el Uber los taxistas se pueden registrar en la aplicación. Esto no es que pueden hacerlo y nada más. Nosotros queremos que lo hagan porque creemos que puede mejorar muchísimas finanzas y la prueba y la evidencia que tenemos y los testimonios que recibimos de los taxistas que lo han hecho es que efectivamente mejora muchísimo las ganancias por cada hora que están detrás del volante. Lo que nos dicen los taxistas es yo complemento la actividad que yo ya tengo establecida porque tengo clientes porque sé las zonas donde me manejo a la mañana y demás pero después a la tarde me gusta conectarme con Uber y accedo a una demanda que no tengo porque es la gente de vuelta. Tienen dos opciones desde la base de ellos tienen la opción de que le faciliten los viajes o el recorrido como decís que suelen hacer todos los días y también tienen la opción de obtener viajes a través de la aplicación. Exactamente. Hoy lo que vemos es eso y la verdad es que hay ciudades donde los viajes complicados por taxistas a nivel país aumentaron más del 70% solo este año y cuando vas a ciudades puntuales y voy a poner dos ejemplos que son no tienen nada que ver porque una es Mendoza que está regulada y otra es Tucumán que no tiene regulación es decir que está en la misma situación que está la rioja en ambas los taxistas hoy completan más del 10% de todos los viajes que se piden en la aplicación y empezaron este año o sea existían ya conductores de autos particulares que manejaban hace dependiendo de la ciudad que estemos hablando dos, tres, cinco años en ambas que estoy pensando ahora habían arrancado casi a la par en dos mil a finales del año pasado en un caso a principios del año de ese año en otro y las dos hoy ya están por encima del 10% lo que hacen todos los taxistas entonces creo que ahí es donde tenemos que nosotros demostrar pero que exista la oportunidad de mostrar que al taxista esto le puede convenir muchísimo más bien hay dos ejemplos entonces claro por parte Tucumán que está sin regulación y Mendoza que está con regulación deberíamos ver también como se ha llevado adelante allí como para conocer un poquito más si es que esto pasa o no aquí en la provincia de La Rioja es lo que está pasando y esto llama mucho la atención es una irrupción fuerte que puede llegar a abrir el abanico con este tipo de servicios y nos interesaba saber qué es lo que puede llegar a pasar tanto de cómo actúa la empresa de cómo puede llegar a actuar también las autoridades gubernamentales de acá de la ciudad Juan te agradecemos muchísimo por haber respondido todas las preguntas muchas gracias a ustedes que tengan un buen día hasta luego igualmente gracias